A gozar en el platanal de Bartolo 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 Yo vengo de coco solo A gozar porque quiero guarachar A gozar yo vengo de coco solo A gozar porque quiero guarachar A gozar aquí en este platanal A gozar de nuestro amigo Bartolo A gozar en el platanal de 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 Bartolo. A gozar en el platanal de Bartolo.